La disponibilidad para un problema muy puntual y la reconversión para solventar un problema muy puntual. Ese es el gran valor de esta cooperación. Aquí muchas cosas se van a resolver a través de la innovación, muchísimas. Y esto es otra muestra de ello. Esos héroes que se encuentran hoy por hoy salvando muchas vidas. MADE, pensando en ellos, presenta una solución llamada AeroVox. Esta fue desarrollada en el Centro de Tecnología de MADE en Querétaro, México, de la mano con autoridades del sector salud y especialistas. El AeroVox permite proteger al personal de salud durante la entubación de los pacientes. Para el paciente está a este lado, la cabeza, y nosotros podemos introducir las manos a través de esto. La caja evita esa expansión de aerosoles y hace que el personal esté todavía más protegido y no se exponga. MENDEGRENCIAS